Muy bien, regresando a nuestra historia original, ¿verdad? Hay una madre que prefiere irse con su amante que cuidar a sus hijos. Dime, ¿no te encoge el corazón de ver a tus hijos solos, tirados? No, porque yo ya viví 10 años con ellos, ya los estuve criando 10 años. ¡Ay, ya viví 10 años con ellos! ¡Oh! Ellos ya están grandes, ya tienen 9 y 8 años. ¡Ay, 9 y 8 años! ¡Ya están grandes! ¿Cómo crees que se van a hacer de comer? ¿Sabes cómo los vi cuando llegué a tu casa? Tenían nada más puras frituras, tenían pizza, tenían refresco. ¿Eso es vida para tus hijos, Paola? Eso es comida de hambre, no se iban a morir. A ver, dejar a niños de 8 y 9 años es un delito, Víctor. Efectivamente, es un delito de omisión de cuidado. Tienen una pena de 3 meses a 3 años y se les retira la patria potestad al padre o la madre que incurre en esa comida. El problema de la vida acá es que no hay padre porque está internado en un centro de rehabilitación y hay una madre que prefiere al hombre, ¿verdad? Pues yo ya no lo quiero, así que si me los pueden quitar, pues para mí mejor, porque yo quiero hacer mi vida, irme con mi hombre. Yo conocí una pareja y me encanta, lo amo, él me trata muy bien, entonces, pues él no quiere que tenga ya los niños. Y si no los puedo tener, pues entonces mejor que se vayan, porque aparte yo ya no los quiero en mi vida. Paola, ¿cómo te atreves? Son tus hijos, son tus hijos, así. ¿Quieres repetir la misma historia que tuvimos con mi mamá? ¿Eso quieres? ¿Querrá decir que no aprendiste absolutamente nada de la vida, Paola? ¿Qué te pasa? ¿Qué edad tenías cuando tu mamá te dejó? 8 años. La misma edad que tu hijo. Pues y ya esa... A ver, yo pregunto, tú respondes. Tenías 8 años. ¿Qué sentiste cuando tu mamá se fue? Ya ni me acuerdo, la verdad. No, no, no. No me digas que no te acuerdas. Pues es que no sentí nada, no sentí nada. No la quiero. Así como yo no quiero a mis hijos. ¿Qué me preguntabas a mí, Paola? ¿Qué me preguntabas a mí? No, nunca te pregunté nada. ¿Y cuándo va a regresar mi mamá? ¿No nos preguntabas eso? ¿A mi papá y a mí? ¿No nos decías? Pues sí, pero en algún momento lo olvidé. ¿Ya quiero que regrese mi mamá a la casa? No me olvidé. Y así va a pasar con ellos. Ellos se van a olvidar de mí. Yo voy a ser feliz por otra parte. Y ellos con su padre o contigo. ¿Por qué no los cuidas tú? Pues sí los estoy cuidando. Pues cuídalos más y deja de quejarte. Entonces, ¿para qué vienes? ¡Ah, bueno! ¿Y a ti eres, Paola? ¡No! ¿Cómo tan? Yo vine aquí porque espero que entres en razón. Porque espero que entiendas que es importante para tus hijos. A lo mejor no tienen a su papá, pero tienen a su mamá, Paola. ¡Ay, a mí no me tienen! Yo no los quiero. ¿Qué parte? No entiéndese que no los quiero en mi vida. Pero es que no logro entender porque los hijos son lo más importante en la vida de una mujer. Pues para mí no. Yo quiero viajar. Yo quiero conocer el mundo. No quiero estar cuidando niños. Me quitan dinero, me quitan espacio, me quitan tiempo. Ya estoy harta de criar niños. Ya estuve criando 10 años. Pero ¿cómo fue el problema con el padre de tus hijos? El problema con el padre de mis hijos es que él me pegaba. Él me pegó hasta donde pudo. Él se drogó. Él quería que tuviera yo relaciones con él, estando el drogado. Y yo tuve que acceder. ¿Cómo te sentirías tú en mi lugar, Laura? Si todo el tiempo te venía y te daba y te daba y te daba. Y en frente de mis hijos. Ellos vieron cómo me trató él. Y nunca ella se vino aquí a mi casa a que, ay, ven, te ayudo, hermana. Nunca. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no, Paola? Paola, yo siempre te estuve preguntando si necesitabas algo, si necesitaban los niños algo. Y tú eras la que me dijiste que no necesitaban absolutamente nada. Pero hasta Don Nillo sí tu padre te prohibió seguir con ese hombre. Y tú seguías con él. Es más, te puso una cafetería para que trabajaras. ¿Por qué seguías con él? Pues porque yo estaba enamorada. Yo lo quería mucho. Ay, Dios mío. La palabra estaba enamorada ya de verdad está entrando a mis oídos. Y no sé si con la edad que me estoy volviendo más agresiva, me da ganas de ahorcarlas. De verdad, en serio, voy a terminar cometiendo un crimen. ¿Quieres preguntarle algo a ella? Oye, la verdad es que cuando uno no quiere tener hijos, porque yo lo hablo también por mí, yo no tengo hijos porque me estorbarían en la vida. Pero no los tengo porque soy responsable. Por otro lado, cuando los hermanos andan en la loquera del enamoramiento, drogadicción, mija, uno como hermano tiene que salir al quite. También como hermana me tocó ir al quite por mi hermana. ¿Y sabes por qué? ¿Y sabes por qué? Porque yo sabía que mi hermana estaba en la loquera y no tenía por qué irla a juzgar. En algún momento a ella se le va a acabar la loquera, pero los hijos de ella son tus sobrinos. Mira, entiendo, pero no tienes idea cuántas veces yo fui por mi hermana a la... Yo fui a la niña. Bueno, yo la traje cargando borracha. A ver, discúlpame. Mira, Paola, eres una porquería de ser humano. Tú no sabes lo que yo he pasado. Discúlpame, te voy a decir una cosa, te voy a decir una cosa y escúchame muy bien. Tu problema es que no tienes autoestima. Necesitas de un hombre para poder solventar toda la fuerza que a ti te hace falta. Lo que necesitas, escúchame, lo que necesitas es tratarte psicológicamente. Primero tú y después ahí te vas a dar cuenta la importancia que van a tener tus hijos en tu vida. Porque tú no puedes estar sola sin un hombre. Prefieres a un hombre que a tus hijos, el problema eres tú. Porque el hombre me da... Tu autoestima, estén los pisos, no vales nada. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Yo le voy a decir algo y te lo digo en tu cara. Yo, si no tuviera a mis hijas, estaría muerta. Muerta. Los hombres que he tenido no fueron las personas adecuadas. Pero es que es cada quien, cada quien, porque yo en mí... Tú confías en tu hombre. Sí, yo confío, claro, ciegamente en mi hombre. Ay, Laura, no tienes idea el hombre con el que está. Es un vividor. Ciegamente yo lo amo y él me trata muy bien, él me lleva de paseo. Sí, claramente yo a veces pago, pero... Pero también, a ver, a ver. A veces paga, Laura. La que trabaja eres tú, la que saca el dinero de la cafetería de tu padre eres tú, ¿verdad? No, 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 no. Mi papá nos da un sueldo y yo de ese sueldo, pues... ¿Lo mantienes? No, 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 no. Y lo saca pasear y se lo lleva donde quiera el tipo. Y él me... A ver, a ver, ¿qué detalles te da él? ¿Qué te ha comprado? Él, pues, no me ha comprado nada, pero me ha dado mucho amor. Se la lleva a los tacos de la esquina de la casa. Muchísimo, amor. A ver, yo quiero conocer a Rolando, ¿verdad? Tu amante, ¿verdad? No, es mi amante. Es mi novio. Perdón, pero ya te divorciaste de tu marido. No me he divorciado porque él está... Entonces es tu amante. Ah, entonces es tu amante. ¿Qué pasa, Rolando? Adelante. Por favor. ¿Cuántas mujeres eligen? Mira, no está más paseado que el centro histórico. Muy bien, hay muchas mujeres que prefieren ser más mujeres que madres. Y el final de ellas generalmente es terrible. Muy bien, tú y ella, ¿cómo se conocieron? Cuéntame un poco. Ya llevamos ocho meses saliendo. De hecho, después de que su marido todavía entró a rehabilitación, ahí fue cuando nos conocimos, fueron casualidades del destino. No hubo algo en particular. Muy bien, ¿cuál es la razón? Porque tú detestes a los niños, dices que tuviste que criar a tus hermanos. Sí, a mis hermanos. ¿Tu papá se fue? Cuéntanos. Mi papá se fue, pero antes... Bueno, yo tuve que trabajar desde muy chico para empezar. ¿Y tu mamá? Mi mamá no, no hacía nada. No cuidaba a los hijos. Yo tuve que ser adulto desde los 10 años, básicamente, hasta los 20. Cuando yo cumplo 23, ella muere por cirrosis, porque ella solo se dedicaba a tomar en la mañana y en la noche, desayuno o cena, básicamente. Desgraciadamente el alcohol te mata. Sí, muy bien. Bueno, regresando al tema, es por eso que cuando te enteraste que ella tenía hijos, dijiste, yo con los hijos no quiero nada. Sí, ¿no? Y obviamente ella dijo, yo te prefiero a ti que a mis hijos, ¿verdad? Sí, claramente. Ok, ¿y qué va a pasar con esos niños? Creo que, o sea, es que hay una cosa que sí le quiero aclarar también a ella, que los dos preferimos nuestra libertad, la verdad. Ah, ok. Son un par de cínicos, Laura. Queremos partar bien. Lleva una semana cuidando a tus hijos y no se vale que tus hijos se hayan vuelto groseros, se hayan vuelto inseguros, porque no tienen a su mamá. Así es su padre. Y además de todo, que este... Tú no tienes hijos, ¿no? No. Ok. Este vividor, Laura, ni siquiera se quiere acercar a los niños. O sea, parece que les da asco. Bueno, a ver, a ver, a ver, a ver, nadie está diciendo que él va a ser el papá ni nada. Pero cuando uno se enamora de una mujer, se enamora también de sus hijos. Pero es que ni yo los quiero. ¿Cómo los va a querer? Yo estoy enamorada de ella, de los hijos, ¿no? Los hijos, intenté llevarme bien con ellos. ¿Qué? ¿Qué?